Bienvenidos a la presentación del libro ¿A dónde vamos? Análisis de políticas públicas de seguridad ciudadana en América Latina. Publicado por Ciudad Nuestra y por el programa latinoamericano de Wilson Center. Yo simplemente voy a decir muy breves palabras diciendo un poquito más de qué es el Woodrow Wilson Center que en esta ocasión me toca representar. Es una institución creada en Estados Unidos en homenaje al presidente Wilson que es en la historia de los Estados Unidos el único presidente que era académico, que era profesor universitario. Es un caso, digamos, inusual en ese país y decidieron hacer un centro que homenajeara su memoria tratando de poner en relación la academia con la política. O sea, con las políticas públicas. Es decir, tratar de que los académicos, la gente que estudia los problemas tuvieran un contacto directo con los que hacen las políticas. Ese es el espíritu central que anima desde entonces a esa institución. Tiene un programa latinoamericano y dentro del programa latinoamericano tiene un programa de seguridad ciudadana que yo tengo el honor de coordinar en su aspecto académico. ¿Por qué este programa latinoamericano en seguridad? Uno, porque América Latina tiene este tema como un tema central en las preocupaciones de sus ciudadanos. No hay ningún país de América Latina en donde este no sea un tema central, incluso en los que el problema no es tan grave como en otros. En segundo lugar, porque es uno de los problemas que impacta más en la vida cotidiana de la población, que más afecta a la gente concreta de la calle. Tercer lugar, porque es un tema que tiene que ver con problemas de democracia y libertades. Muchas veces en el enfrentamiento al problema entran en colisión derechos ciudadanos. Y por supuesto también porque tiene un impacto en la posibilidad del desarrollo de nuestros países. Nosotros tenemos un proyecto de seguridad ciudadana que es apoyado allá en el Wilson Center por un conjunto de instituciones, entre otras por la CAF, que Ana María no es que represente hoy día, porque ella viene como académica, que ha escrito un capítulo muy relevante en el libro. Y hacemos un conjunto de actividades que no es el caso de tenernos acá, pero el espíritu en general es promover el diálogo y el intercambio, como dije, entre académicos y hacedores de políticas o políticos de América Latina tratando de pensar mejores estrategias para enfrentar el problema. Este libro es uno de los productos de largos años de trabajo y en donde creo que se ha podido reunir, aparte de lo mejor de los especialistas en seguridad ciudadana que hay en América Latina, tres de ellos que nos acompañan hoy en día, cada uno de los capítulos aborda o una realidad nacional diferente, hay capítulos que van desde México hasta Chile, pasando por Brasil, Argentina, Venezuela, Colombia, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Brasil, y por ahí me estoy olvidando de alguno. Y también aborda distintas aproximaciones temáticas al problema de la seguridad ciudadana. Es imposible que yo haga aquí una reseña de cada uno de los capítulos, no tendría mayor sentido hacerlo de manera muy breve, y por eso el cuerpo de la presentación está destinado a que tres de los más destacados partícipes de este libro, que tienen sus ensayos allí, nos puedan contar brevemente en qué consiste su capítulo, y también les hemos pedido a los tres, por supuesto en el caso de Gino es más obvio, que hagan una pequeña reflexión también de qué lecciones deja un poco lo que está ocurriendo en su país a otros países de América Latina, y en particular en nuestro caso al Perú. Bueno, mi capítulo, el libro tiene de gran ventaja que es gratis, y está ahí para que todos se lleven uno a su casa. Entonces, yo no voy a describir mi capítulo, porque voy a confiar que todos van a interesadamente leerlo, sino que lo que voy a tratar de hacer es agarrar tres temas que salen de la experiencia chilena y que pueden ser interesantes para lo que está pasando hoy en Perú y en otros lugares de América Latina. Como ustedes saben, para solo poner en contexto, Chile es un país que tiene las tasas de homicidio entre las más bajas de América Latina, supuestamente la más baja, pero hay una discusión respecto al dato exacto. Es un país que tiene la más alta tasa de confianza en las instituciones policiales, junto con la policía colombiana. La gente confía más en la policía hoy que en la iglesia, porque la policía lo ha hecho bien y la iglesia lo ha hecho bastante mal últimamente. Las instituciones vinculadas con la seguridad ciudadana, generalmente, salvo los jueces, tienen una relación con la ciudadanía bastante aceptable y de ese punto de vista Chile es considerado un país seguro en la región. Sin embargo, el principal tema de discusión política hoy en Chile, a un mes de las elecciones, es la seguridad ciudadana. Lo que los ciudadanos dicen, al igual que acá, es que nadie los está cuidando, que nadie hace nada y que la seguridad está cada vez peor. Ciertamente, cada país tiene, digamos, sus consideraciones, pero la seguridad, a pesar de tener niveles en algunos lugares de Santiago mejores que Boston, que Nueva York, que Londres y que las principales ciudades, tiene como problemática central en la discusión política contingente del tema de la seguridad. Y ahí es donde entra mi primer tema, que es un tema optimista en términos de los avances que han habido. Hace tal vez 20 años, que empezamos casi todos nosotros a trabajar en ese tema de la seguridad, la seguridad ciudadana era entendida como un tema de policías y jueces. Todos aquellos que querían hablar de seguridad, si no eran policías y jueces, tenían que irse a un curso, no sé, de criminología social, de la teoría loca europea, pero en general en el mundo de la política pública se asumía que si uno no estaba en el mundo policiaco, no entendía seguridad ciudadana. De hecho, ni siquiera se llamaba seguridad ciudadana, sino se llamaba seguridad pública. Eso ha cambiado en América Latina, eso en Chile es mucho más evidente, en otros países el avance es más lento, pero en estos 20 años yo creo que ha habido un logro importante en términos del cambio de la narrativa y por eso es que mi capítulo se llama De la narrativa a la gestión pública. Ha habido un cambio importante en la narrativa porque hoy a nadie se le ocurriría, principalmente a los miembros de la institución policial, decir que ellos son los responsables del tema de la criminalidad. De hecho, son los primeros en decir que ellos no pueden resolver el crimen, que ellos tienen una tarea de este tamaño con relación al problema gigante que son los factores y los problemas sociales que generan la criminalidad en muchos sentidos y ahí entran a jugar un montón de otros sectores del Estado que hasta hace no mucho decían que no tenían nada que hacer con el tema del crimen. Llámese vivienda, llámese salud, educación, entre otros. Y ahí creo que hay un paso importante porque en general el mundo de la seguridad pasó de ser un mundo policiaco, de leyes únicamente, a ser un mundo de política pública, un mundo de actores sociales que tienen miradas no necesariamente de coerción o de control únicamente. Y ahí de la mano viene la policía comunitaria, de la mano vienen los programas de participación ciudadana, de la mano viene un tema que para el alcalde es muy importante y para Perú en general el rol activo de los gobiernos locales porque cuando uno empieza a decir la seguridad ciudadana es tarea de todos, los principales responsables terminan siendo los alcaldes, que muchos países, incluso en Chile, no pueden hacer nada en términos reales por tema de seguridad. De hecho, esta semana que viene, la presidenta Bachelet va a sacar su programa y una de las principales propuestas debería ser descentralizar la toma de decisiones en temas de seguridad ciudadana porque hoy día los alcaldes han avanzado en mecanismos parecidos al serenazgo pero que saben que no necesariamente resuelven la capacidad de coordinación y cooperación con la policía porque el policía tiene otra prioridad que no está marcada en el marco de lo local. Y ahí han habido importantes avances. Esos avances también se evidencian en el mejoramiento de las capacidades de formación de la policía. Hace 20 años la policía era autoformada, estoy hablando de Chile, era una policía que no tenía contenidos de derechos humanos, era una policía que no tenía contenidos de estadística o de investigación. Hoy las cosas han cambiado, hay una inversión importante en el Estado en términos de formación de la policía, de participación de civiles en las capacidades policiacas y también hay un reconocimiento del funcionario policial como un funcionario público, como un maestro. Y ese es todavía un camino que a nosotros nos queda largo de seguir, ¿cierto? Porque cuando uno asume que la policía es un funcionario policial entonces tiene que tener derecho a vacaciones, tiene que tener derecho a horario, tiene que tener derecho a posnatal, todas esas cosas que muchas veces no se han tenido o no se tienen en algunos otros países. También en este logro en la narrativa, y estoy en la parte optimista, se empiezan a desarrollar programas de prevención del delito. Acá están mucho más descritos, yo no tengo tiempo para describirlos, pero programas de prevención del delito que están centrados en las capacidades de mejora del espacio público, de iluminación, de participación de la ciudadanía, de vinculación con la policía, programas de prevención del delito que al comienzo, como no sabíamos bien qué había que hacer, hicimos desde clubes de fútbol, clubes de… Yo estuve en la inauguración de clubes de aeróbica por la seguridad ciudadana. No, eso no funciona, ya les puedo decir 20 años después que eso no funciona, pero sin embargo la ciudadanía estaba muy agradecida de tener su club de aeróbica. Pero el problema es que uno no le puede pedir que el club de aeróbica baje los niveles de delincuencia, ¿cierto? Y esos fueron parte de los aprendizajes que se han tenido. Ahora, el segundo punto de mi presentación es que al lado de este avance, para mi gusto, de esta nueva narrativa, se ha mantenido y se ha fortalecido en ciertos sectores una otra narrativa. Y esta otra es la narrativa del castigo, la narrativa de la metáfora de la puerta giratoria, del candado a la puerta, que ojalá todos queden presos, que ojalá entren presos a los 10 años, que se encuentran a uno de 10 años que ha cometido un delito, ojalá que entre preso de por vida. Digamos, es la narrativa de lo que se llama, y hay varios libros que hemos publicado, muchos de los que estamos acá, el populismo penal. Porque la verdad es que la primera narrativa es muy importante, es muy interesante, pero muchas veces trae bajos réditos electorales o bajos réditos políticos. Entonces, se ha consolidado esta otra narrativa, y yo acá en mi texto lo trato de describir bien, porque esta otra narrativa de vamos a terminar con la puerta giratoria, pega en la gente que está angustiada frente al tema del delito. En el caso chileno, el presidente Piñera ganó su elección, la elección anterior, y no sé si ustedes lo siguieron, pero muchas de las cosas que dijo fue narcotraficante, así eran sus avisos, narcotraficantes, coma, se les acabó la fiesta. Bueno, hoy, que está terminando su gobierno, está peor evaluado en seguridad ciudadana que en ningún otro presidente de la democracia, y está peor evaluado en seguridad ciudadana que en cualquier otra área de su gobierno. Bueno, solo puedo decir que su gobierno no ha sido peor que los anteriores, pero aumentó tanto la expectativa ciudadana de que él iba a terminar con la fiesta de los narcotraficantes, que él iba a cerrar la puerta, que nunca más nadie que cayera iba a salir, que la ciudadanía no le perdona ni uno. Entonces, ahí uno de los aprendizajes que hay respecto a esta otra narrativa es que es bien fácil cuando es con guitarra, pero cuando uno está en el gobierno se hace bastante más complejo hacer política de seguridad ciudadana. Y eso es una cosa que además los partidos políticos de ambos lados en Chile lo han reconocido porque en esta campaña nadie habla del cerrojo ni la puerta, todas esas metáforas han desaparecido. Lamentablemente ha desaparecido en realidad el debate más profundo, pero esta otra narrativa, y esto creo que es importante, es una narrativa que tiene un real impacto ciudadano. La gente, ante la sensación de temor, ante la sensación que la policía no está o no hace nada y que la justicia tampoco, porque todos conocemos un caso de alguien que entró y salió, la gente quiere castigo y cree que con castigando mejoramos las cosas. Y toca realmente una capacidad política importante para demostrarle a la gente que con castigo nos estamos endeudando a futuro. El tercer tema de mi presentación y el último tiene que ver, digamos, con cuál es el aprendizaje principal después de esta discusión de las dos narrativas. Bueno, la bala de plata es la gestión pública, porque la narrativa, los avances, etcétera, etcétera, han funcionado bien. Uno puede llegar a, como en Perú, que el presidente Ollantumala firme un programa nacional de seguridad ciudadana, cuyas metas son bastante auspiciosas, que diga que va a ser cosa de seguridad ciudadana, pero que en el fondo no transforme nada debajo. Sin embargo, uno siente que hay cosas que se están cambiando. Entonces, yo tengo la impresión que uno de los principales logros o uno de los principales puntos que deja o que trato de dejar en el capítulo es que en Chile una de las cosas que se demuestra es que cuando hay buena gestión pública, cuando este es un tema de especialistas y no de allegados, y no de operadores políticos, y no de cualquiera que iba pasando por ahí, las cosas se pueden hacer y se pueden hacer bien. Se pueden hacer buenas reformas de la policía, por supuesto con apoyo y voluntad política. Se pueden hacer buenos programas de prevención del delito. Y para eso necesitamos cinco cosas. Uno, necesitamos datos. Necesitamos saber cuántos delitos ocurren, quién los comete, dónde los comete, a quién ocurren. En Chile ya hemos llegado a saber que el 80% de los delitos los comete el 20% de los delincuentes, que el 60% de las víctimas son víctimas reiteradas, y por eso que los niveles de temor son tan altos. Se puede llegar a saber, podemos llegar a hacer como incluso pronósticos de dónde pueden ocurrir más y menos delitos. Hay un camino muy largo para definir entonces cómo se hace el patrullaje policial, pero por lo menos hay claridad en dónde la policía tiene que estar sí o sí, o dónde el serenazgo tiene que estar sí o sí. Eso no puede ser que un día uno se despierta y le parece que mejor el serenazgo vaya por un lado o por el otro. Si no es basado en evidencia, si no es basado en información, todo lo otro se desmorona con mucha rapidez. El segundo punto es el conocimiento, y para eso, bueno, Gino y Carlos han hecho una gran labor acá en Perú tratando de desarrollar conocimiento. Gino me decía que este es el libro número 12, lo cual me alegra muchísimo porque en Perú hay muy poca gente que se dedique a este tema, con que haya solamente dos expertos, uno por cada libro tendríamos realmente un avance copernicano, pero sin conocimiento, sin saber lo que pasa en otros lados, sin saber, por ejemplo, que la cobertura policial en el Callao es bajísima, cómo hacer para solventar esos problemas, o sin saber cómo ocurren las coberturas policiales en otros puertos, porque los puertos requieren un trabajo policial específico y los municipios de puertos tienen formas de trabajo de seguridad específico, sin eso es difícil hacer políticas públicas. Lo tercero es la evidencia, y la evidencia lo que trata de decir o lo que muestra la experiencia chilena es que cuando uno desarrolla políticas públicas y un poco lo que ustedes contaban de Juan Briceño, tiene que tener sistemas de medición, sistemas de evaluación, para asegurarse que lo que uno está haciendo está generando el resultado que uno espera, ¿cierto? Porque todos podemos saltar acá y tal vez hay un terremoto en Tailandia, pero eso no tiene ninguna relación. Pero en seguridad ciudadana hay mucha gente que podría llegar a decir que está totalmente correlacionado. Así como hay gente que opina que deberíamos de construir cárceles en los lugares más recónditos del país porque eso bajaría el crimen. Comprobado que no. Sin embargo, como yo les digo, parte de la otra narrativa va generando resonancia. El cuarto punto es la planificación estratégica. Las políticas, los programas, las iniciativas de trabajo con la policía, con el Ministerio Público requieren de una planificación, de una planificación de mediano plazo. Lamentablemente nosotros planificamos como para periodos de cada ministro, son bien de corto plazo, pero deberíamos de tener una planificación bastante más larga para saber, por ejemplo, cómo se va a generar ciertos cambios en las instituciones, especialmente las instituciones policiales, el Ministerio Público, el INPE, en fin. El quinto elemento es el control civil. Hay otro libro de Carlos y Gino sobre ese tema en Perú, yo no lo voy a avanzar. Pero en definitiva, la responsabilidad de las políticas de seguridad ciudadana son políticas y son de un ministro y no son de un pobre cabo que por ahí andaba pasando. Entonces, es la línea tenue entre el control civil y el dejar la responsabilidad a otro, es una cosa que uno ve en muchos países y en Chile también. Y el control civil sobre áreas estratégicas como manejo presupuestario, como definición de políticas públicas, como programas de prevención del delito, como compras, adquisiciones, una serie de cosas, si no está en manos del control civil o por lo menos en una vinculación con el control civil uno no logra capacidades de acción efectivas. Finalmente, y con esto regreso a Perú, uno tiene que tener una política de un buen nivel. Porque en la seguridad es muy fácil caer en la conversación básica, en la propuesta sin fundamento. Lo que nosotros hemos visto en el caso chileno, yo ahora vengo, estuve en Argentina la semana pasada, la semana anterior estuve en Montevideo, donde estoy evaluando los programas que están haciendo esos gobiernos, y lo que uno ve es que ahí donde hay voluntad política seria, del más alto nivel, para mantener programas, para establecer conversaciones con alcaldes o entre alcaldes, las cosas funcionan bien. Cuando esta es una voluntad para salir un día en el titular del diario, las cosas no funcionan bien. Y para eso, me alegro que ustedes estén todos acá, necesitamos mucho más gente, como alcalde por supuesto, y otros que desde la acción política reconozcan que la seguridad no es un tema para ganar elecciones únicamente, sino que realmente es un tema tan importante sectorial y técnicamente como la educación, como la salud, como la inflación y los temas económicos. Si uno no le mete cabeza, y eso es lo que muestra la experiencia chilena al fin y al cabo, a las capacidades políticas con algún contenido sólido técnico, la verdad es que lo único que vamos a seguir haciendo es viendo titulares que al día siguiente rápidamente se empañan por hechos delincuenciales o por hechos criminales que son también titulares, pero que impactan mucho más en la ciudadanía que las declaraciones políticas. Gracias. En primer lugar, es muy notorio que tenemos un problema epidémico en muchos países de la región con el tema de la violencia. Esto tenemos, como dice Lucía, dos décadas diciéndolo, pero lo que me preocupa es que pese a que hemos logrado en la región superar, bajar de manera importante los niveles de pobreza, los niveles de desigualdad, hemos entrado en una tasa de homicidios que casi es un plató para todos los países y que pese a que ha disminuido un poco regionalmente, no ha disminuido en la medida en que necesitamos que disminuya y con las políticas que se han hecho. Esto genera un impacto en el desarrollo muy fuerte. Hay un reciente estudio en Brasil que demuestra fehacientemente que la muerte de jóvenes por la violencia en Brasil cuesta 2% el Producto Interno Bruto y en hombres dos años y medio de esperanza de vida y cuatro meses de vida en la esperanza de las mujeres. Quiere decir que es un problema que no solamente implica un enorme sufrimiento humano, sino que además tiene consecuencias directas en la economía y en el desarrollo de los países. La constatación a través de este libro es que el derecho a la seguridad no es un derecho universal en la región todavía. Tenemos que trabajar mucho para que sea un derecho universal. Y además de todos los desafíos que tenemos actualmente en materia de seguridad ciudadana, creo que hay tres que se nos suman a los tradicionales. Uno de ellos es el tema de la percepción de la inseguridad, tema que ha trabajado Gino y que ha trabajado Lucía el año pasado en un excelente documento. Digamos porque se cruzan en muchos países, tal y como lo demostró ese estudio, la percepción de inseguridad frente a los datos objetivos de seguridad. Y esa percepción está presionando las políticas públicas, presionando las campañas políticas y tienen impactos importantes sobre las políticas. Por ejemplo, la percepción de inseguridad en Argentina es la misma que en Venezuela y las tasas de homicidio y de delitos son radicalmente diferentes. Entonces necesitamos sofisticar el trabajo sobre victimización y percepción y trabajar y acompasar las políticas públicas a ese respecto. Un segundo tema que me parece que va a ser un desafío, sobre todo para el área de derechos humanos también, es el tema de la incorporación de la tecnología en seguridad ciudadana. En muchos países se está creyendo que las cámaras sustituyen a las políticas de seguridad ciudadana y ahí se plantea un tema importante, independientemente de la mejora de la capacidad del Estado en conocer delitos y en suplantar algunos medios de vigilancia con este tema de las cámaras, yo creo que se plantea un dilema y un desafío con el tema del garantismo, qué se imputa, quién, en dónde, quién es el responsable. Y el tercero, que me parece no menor y me parece el más complejo de todos, es el tema de los jóvenes NINI, que llama a la CEPAL, aquellos jóvenes que ni trabajan ni estudian, que están siendo ya un 21% en promedio en los países de la región y que en algunos países son, digamos, las personas que son más vulnerables a la entrada, a la comisión de actos violentos. En relación a Venezuela, la situación de seguridad ciudadana en Venezuela es conocida como una de las más complejas de América del Sur, tiene las tasas de homicidio más elevadas de América del Sur y es una situación que es muy compleja porque es una violencia social difusa, no es una violencia que puede combatirse solamente con una política, sino que requiere un conjunto de políticas integradas que, digamos, requiere también una fortaleza y una capacidad estatal que en estos momentos Venezuela carece. Tenemos una... Esta situación tiene dos décadas y media. En cada década se duplica la tasa de homicidios con respecto a la anterior. La tasa de homicidios actual en Venezuela es de 50 homicidios por 100.000 habitantes como país. La tasa que es más cercana, las que son más cercanas son las de Colombia, que está en 25 homicidios por 100.000 habitantes y Brasil, que está como en 22. Y el resto de países de Suramérica, sobre todo los del cono sur, que tienen la situación, como dice Lucía, más ventajosa desde el punto de vista de seguridad ciudadana, que tienen tasas de homicidio menores a 5 homicidios por 100.000 habitantes. Quiere decir que en el caso de Venezuela la situación es alarmante desde el punto de vista de la mortalidad por homicidio y también de todos los delitos de asaltos, robos, etc. Es interesante porque la situación responde a una gobernabilidad muy caótica y muy precaria del sistema de seguridad pública, básicamente porque tiene... está en el medio de un proceso de descentralización y de una incapacidad de coordinación de políticas públicas por el Estado Nacional. En Venezuela hubo un proceso de descentralización en el año 90, que respondió más a una crisis política que había y una transferencia de los servicios policiales con competencias concurrentes con el Estado Nacional. Entonces, a partir de ese momento se pudieron crear policías municipales. Venezuela tiene 300 cuerpos de policía, en total, entre los nacionales y los locales, pero son policías con muchas debilidades y con muchas carencias y con muchas diferencias entre sí y quiere decir que el tema de la descentralización no solamente no resolvió el problema, sino que agudizó algunas de las características de la incapacidad del sistema de gobernar. Otro problema que también hemos tenido en Venezuela ha sido una reforma del proceso penal. Esta reforma fue a principios de la década del 2000, concretamente en el año 99. Esta correspondió a la ola de reformas del sistema penal que se hizo más con la influencia alemana que la influencia de Estados Unidos, que es la que ha recorrido la región, y que ha significado que no solamente no hay más garantismo, digamos en aquel momento la pelea era porque hubiese más garantismo y menos impunidad, y en este momento sigue sin haber garantismo y hay más impunidad. La ley del proceso penal, el Código Orgánico Procesal Penal, ha sufrido siete reformas, tenemos en este momento la misma cantidad de procesados que de penados en el sistema carcelario, y tenemos una cantidad importante, creciente de gente que está entrando al sistema carcelario. Otro tema muy complejo que tenemos es el tema de la percepción, y aquí me tengo un poco con Lucía el tema de las narrativas acerca de la responsabilidad y que tiene un poco que ver con el tema político en este caso. Para los venezolanos, desde hace más de una década, el de la inseguridad es el principal problema, personal, colectivo, del país, etc. Pero a la hora de preguntarle, bueno, ¿quién tiene la responsabilidad de este problema? ¿El qué gobierno? ¿El gobierno local? ¿El gobierno nacional? La gente piensa que es un problema de los valores morales, que es un problema de la familia, que es un problema de la falta de educación, que es un problema de salud, y entonces no hay una atribución directa de responsabilidades al Estado, sino que debido a las numerosas políticas aplicadas hay un sentimiento, una percepción colectiva que es un problema que no se puede resolver y que hay que cambiar la cultura del país para resolver. Entonces, esa percepción es también un muro, en muchas ocasiones, para políticas públicas y para poder romper tabús y para poder planificar adecuadamente y además para que la ciudadanía le exija al Estado políticas adecuadas para la resolución del problema. Como les dije, tenemos varias olas de políticas desarrolladas en el país. La narrativa de cambio que ha habido en Venezuela del sistema político, de innovaciones sociales, no ha acompañado al sector de seguridad y el sector de seguridad ha sido el que ha permanecido con las menores transformaciones dentro de los cambios institucionales y políticos que se han dado en Venezuela. Pese a que era una disposición transitoria de la Constitución de 1999, solamente se hizo la Policía Nacional, se creó en el año 2009, diez años después. Como les dije, pese a que era la segunda disposición transitoria y eso es una diferencia muy importante en relación a Chile y en relación a Perú. Venezuela no tiene, tiene una Policía Nacional pero que tiene una, acaba de crearla, pero no en el mismo sentido ni con la misma institucionalidad que funciona en estos dos países, sino que es un aparato muy débil todavía que el Estado Nacional no logra poner como un cuerpo, como pretendía hacerlo, que funcionara igual que en Colombia, que en Chile o que en Perú. En este momento, el gobierno ha desplegado después de la campaña electoral de abril, por primera vez el presidente Maduro se refirió al tema de la seguridad ciudadana como el tema más importante de la campaña y muchos atribuyen que su caída en la popularidad tiene que ver con esta alusión permanente al tema de la seguridad y a partir de ese momento ha habido un refuerzo en las políticas de seguridad ciudadana pero con la participación de la Fuerza Armada Nacional, cosa que ha sido bienvenida por la ciudadanía porque piensan que a través de la presencia de la Fuerza Armada en la calle están más protegidos. La situación de delitos, de homicidios, como les dije, es una violencia muy social que se da mucho al interior de comunidades, mucho entre jóvenes, mucho en bandas muy desorganizadas y que distan mucho de poder ser resueltas con el aumento de la fuerza militar en la calle. Es decir, con eso se evitan unos delitos que ocurren en algunos sectores de la vía pública pero el grueso de los homicidios ocurre en comunidades adentro y por causas fútiles, por problemas personales, ni siquiera son conflictos entre pandillas que la mayoría de ellos son por conflictos personales y por falta de mecanismos de resolución. Esto quiere decir que estamos frente a una situación muy compleja, se han ensayado múltiples políticas de seguridad ciudadana pero sin una visión de integración, sin una visión de ver todo el sistema, sin trabajar la prevención. muchas de las Venezuela, como ustedes saben, tiene un gobierno desde que estaba el presidente Chávez más orientado hacia la izquierda y básicamente la visión que desde el Ejecutivo se planteaba sobre este problema y que comparten en otros países también era que la causa estructural de la violencia es la desigualdad y la pobreza y muchas de las acciones contra la violencia se tomaban en el tema de la inclusión social. Eso, como dice Lucía, los clubes de aeróbicos no reducen el homicidio y en el caso de Venezuela la inclusión social, la reducción de la pobreza y la reducción de la desigualdad no redujo las tasas de homicidio por el contrario han aumentado en esta misma proporción. Digamos, ahí se cruzan las tasas. Entonces, digamos, es un desafío muy complejo. Venezuela requiere hacer desde políticas sociales, políticas de prevención, reformas de la policía, reformas del sistema penal y reformas del sistema prisional que implican un desafío de política pública muy complejo para los momentos que vive Venezuela. Así que probablemente esta situación, digamos, pese a los esfuerzos del gobierno y de los gobiernos locales por tener programas de seguridad ciudadana, no es tan fácil articular incluso en armonía política programas locales, regionales y nacionales de seguridad ciudadana. Eso también implica un desafío muy importante y en Venezuela además de ello tenemos el tema de la polarización política que baja los niveles de cooperación interinstitucional a invisibles, a no existente. Bueno, esa es la situación de Venezuela y digamos, creo que una lección interesante para algo que sigue en el resto de los países es el tema de estudiar la descentralización, no necesariamente la descentralización es beneficiosa en términos de los servicios de policía, sobre todo con el tema de las competencias concurrentes. Esto en algunas partes de Venezuela es un pecado porque se piensa que el tema de la descentralización es un crecimiento frente a los poderes nacionales, políticos y otro tipo, pero en el tema de policía tenemos que sentarnos a reflexionar sobre los caminos del proceso de descentralización. Y dos, el proceso de reformas de códigos, de leyes y de proceso penal. En el caso de Venezuela fue una aplicación caótica del nuevo proceso penal. que como les dije no trajo más garantismo y trajo más impunidad y que estos dos procesos están en la base de la crisis de seguridad pública que existe hoy en Venezuela. Bueno, muchas gracias. Yo quisiera empezar mis comentarios de manera poco convencional. Si me lo permiten, obviamente, ¿no? Ese es un tema que el auditorio va a ser quien lo va a permitir o no. Voy a leer un fragmento de Alicia en el País de las Maravillas. El fragmento dice Mi nino, mi nino, llamó Alicia tímidamente sin estar muy segura de si al gato le gustaría que le llamasen. ¿Podría decirme, por favor, por qué camino debo seguir? Eso depende en gran parte del sitio donde quieras ir, repuso el gato. No me importa mucho donde sea, declaró Alicia. entonces, no tiene importancia el camino que sigas, contestó el gato. La cita es utilizada en ponencias y en artículos de planificación muchas veces porque sintetiza desde un ingenioso diálogo de un clásico infantil la importancia de saber qué se quiere lograr para saber lo que debemos hacer para lograrlo también. Sin embargo, cuando vemos el debate público sobre la seguridad y lo hemos escuchado, muchas veces sentimos que el problema es justamente el contrario. A diferencia de Alicia, todos sabemos hacia dónde queremos ir, hacia una ciudad o a un país más seguro y tranquilo para nuestras familias. Pero para lograrlo, no contamos con un gato con respuestas ingeniosas, sino con camadas enteras de ingeniosos felinos que plantean respuestas de todo tipo, señalando distintos caminos para llegar. Muchos de ellos contradictorios entre sí y que ya han demostrado en el pasado no ser necesariamente los más adecuados. Es decir, sabemos lo que queremos lograr, sabemos a dónde queremos ir, pero no sabemos cómo lograrlo ni qué camino tomar. Por ello, es motivo de gran satisfacción para la Municipalidad de Miraflores poder albergar la presentación de este trabajo colectivo que se denomina ¿A dónde vamos? Análisis de políticas públicas de seguridad ciudadana en América Latina, el cual obviamente nos permite conocer y aprender de distintas estrategias aplicadas, ya que recoge la experiencia en materia de seguridad ciudadana de 10 países de la región. Los artículos que componen este libro nos muestran rigurosos estudios sobre las distintas realidades de Latinoamérica. Los actores, y hoy tenemos a tres en esta mesa, involucrados en diversas propuestas de seguridad, siempre han podido analizar los éxitos y fracasos de cada uno de los lugares. La complejidad de los problemas varía de acuerdo al país y en cada uno de ellos encontramos elementos que los diferencian del resto de experiencias. Sin embargo, todas ellas nos transmiten un mismo mensaje. La inseguridad ciudadana es un problema que debe ser abordado con una estrategia que recoja distintas disciplinas las cuales deben trabajar coordinadamente con redes ciudadanas y además con grupos sólidos. Cualquier propuesta que busque abordar el problema sólo desde el punto de vista normativo o buscando una mayor dureza por parte de los jueces o una mejor reacción de la policía frente a un acto delictivo está condenada al fracaso. La seguridad ciudadana se logra comprendiendo los contextos sociales, el rol de la prevención, la importancia de los espacios públicos sin dejar de lado por supuesto la profesionalización de las fuerzas del orden, el impulso del trabajo de inteligencia así como un marco normativo e institucional sólido que permita el respeto a las normas de convivencia de cualquier estado de derecho. Agradezco en nombre de la municipalidad al Wilson Center hoy representado por Carlos Basombrío y a Ciudad Nuestra representada por Gino Costa Santolaya así como a los autores que están aquí presentes y a todos los que hicieron posible esta obra por el importante aporte que hoy presentan a la sociedad limeña en general. Gracias a este aporte no sólo sabemos a dónde queremos ir y en qué camino nos encontramos sino también con qué otras rutas y atajos podemos contar para llegar finalmente a la seguridad y paz que todos queremos para nuestras ciudades. Muchas gracias. Tengo algunos comentarios y quisiera ver si puedo recoger algunas de las cosas que se han dicho. Quisiera comenzar por lo que planteó Lucía como digamos la lista el menú de cosas que hay que hacer para tener éxito en las políticas de seguridad. mencionó la necesidad de información de calidad ese es el punto de partida fundamental y hay que repetirlo una y otra vez porque en el Perú todavía no tenemos información de calidad felizmente se está empezando a tomar con seriedad este asunto y se está empezando a construir la información que necesitamos pero todavía falta mucho. También se ha hablado de la necesidad de políticas fundadas en evidencias que funciona y que no funciona y digamos a este respecto el mundo es todo el escenario que tenemos es decir hay mucha investigación hecha afuera que puede ser muy relevante también para saber qué cosa puede ser de utilidad y qué cosa no en relación con los problemas que tenemos la seriedad en la gestión de las políticas públicas políticas públicas integrales la necesidad de profesionalizar y ha dicho bueno por qué no podemos pensar que la política de seguridad puede tener los niveles de seriedad en términos de manejo de información capacidad analítica cuadros formados que tiene por ejemplo la política económica o la política de comercio exterior o la política monetaria del Banco Central estamos lejísimos de eso pero hacia allá tenemos que caminar si queremos contar con digamos instrumentos efectivos y eficaces para resolver los complicadísimos problemas de seguridad que tenemos por delante en América Latina y en el Perú Lucía mencionó algunas otras cosas pero esa es la idea fundamental yo agregaría no es cierto que ella viene de un país si bien es peruana y está trabajando mucho en Lima hoy día sigue pensando como chilena en el sentido en que no ha señalado lo importante que es para que esas cosas funcionen tener un mínimo de estabilidad y de acuerdo político para poder construir las políticas públicas que son requeridas y quizá Chile es una decepción en este sentido y por eso has obviado hacer una referencia a ello pero yo no quisiera dejar de señalar lo importante que esto es trabajar en la generación de consensos que permitan saber digamos hacia dónde vamos para poder construir juntos lo que ocurre en un país como en el Perú es que uno reme en una dirección y el otro reme en la dirección contraria y todos remamos durísimo y todos sudamos y todos realmente sudamos la camiseta por el país pero no estamos avanzando en la misma dirección normalmente y nos desgastamos en el proceso ahora para poder avanzar en la dirección correcta se necesita saber digamos a dónde vamos y lo que yo encuentro como común en todos los los artículos es que hemos avanzado en los últimos 20 años todos los que escribimos en este libro tenemos casi como que 20 años trabajando en estos temas en nuestros respectivos países y lo que sabíamos hace 20 años y lo que sabemos hoy sin duda es inmensamente mayor es decir hemos avanzado muchísimo pero lo que tenemos que saber todavía es yo creo muchísimo mayor yo siempre me quedo con la sensación de que para poder tener buenas políticas tenemos que tener buenos diagnósticos o sea saber cuáles son los problemas y saber a dónde vamos y me da la impresión de que nos falta todavía muchísimo yo creo que por ejemplo Ana María ha mencionado la importancia de los jóvenes sin trabajo y sin empleo como un problema presente en todos los países y en todas las ciudades de la región o como la gran desigualdad ¿no es cierto? que caracteriza a esta región como elementos que explican por qué somos la región más insegura y más violenta del mundo digamos la calidad o la poca calidad de nuestras instituciones y las malas políticas que se han puesto en práctica pero lo difícil es saber cuánto de cada uno de esos componentes y de otros explican una determinada situación en Miraflores o en Lima como ciudad o en la zona sur del Perú para explicar ciertos problemas o sea claro es muy fácil decir mira son estos componentes los que explican los problemas de seguridad en América Latina porque esa es la gran pregunta que tenemos ¿no es cierto? la región ha crecido estos últimos años todos los países de la región como nunca antes en la historia republicana en nuestros países y terminamos ese periodo de crecimiento ojalá que siga pero digamos que terminamos esta década con los peores indicadores de seguridad en la historia entonces bajamos los indicadores de pobreza bajamos los indicadores de extrema pobreza se redujo incluso la desigualdad mejoraron los indicadores de empleo con niveles de desempleo bajísimos en términos de los estándares tradicionales en América Latina y los problemas de seguridad siguen ahí entonces la pregunta de por qué estamos como estamos es sumamente relevante y no estamos en condiciones de resolverla o sea hay que resolverla en cada circunstancia y se requieren estudios digamos para explicar qué está pasando en Venezuela de mayor profundidad para explicar qué pasa en Miraflores de mayor profundidad etcétera etcétera apunto este tema porque hay un rol acá para los académicos y para los estudiosos y yo soy un estudioso y digamos no puedo dejar de decir que me llama la atención que con con la gravedad que tienen estos problemas para los ciudadanos y para nuestros gobiernos sigamos este digamos enfrentando estos problemas con tampoco saber seguimos dependiendo para hacer estos estudios de financiamiento que viene de fuera de fundaciones que de un año a otro pueden cambiar sus prioridades como que de hecho ha ocurrido ¿no? y somos una excepción los que nos dedicamos a estos temas y uno dice pero entonces deben ser estos temas realmente adjetivos no todas las encuestas indican que este es el tema más importante y todas las encuestas indican que los gobiernos ¿no es cierto? pasan o no pasan entre otras cosas por este tema y sin embargo y sin embargo el nivel de esfuerzo intelectual y de recursos para sostener ese esfuerzo intelectual para entender que está pasando es casi nulo entonces eso es lo primero que quería decir a pesar de la calidad por supuesto de los trabajos que se presentan en el libro pero hay muchísimo por hacer como decía lo segundo en relación con el artículo que yo he presentado que es un artículo que se refiere o sea Carlos me pide que yo escriba un artículo sobre los serenazgos y que responda a la idea de si los serenazgos son es decir la municipalización de las políticas de seguridad ciudadana son una respuesta adecuada o un modelo a seguir para resolver los problemas de seguridad y obviamente no me atrevo a decir que este es un modelo para ningún otro país porque esta es una institución tan nacional y tan excepcionalmente peruana que creo que no tiene relevancia para otras realidades pero en términos de responder a la donde vamos en el Perú me parece fundamental porque si hay algo que hoy día funciona en algunos lugares mejor que otros y la mejor demostración de que funciona es que los vecinos están pagando un extra a lo que pagan en impuestos para tener seguridad están pagando un extra para tener un servicio serenazgo y ya no solo se paga en Miraflores en San Isidro sino se paga en todos los distritos del Perú no solo de Lima en casi todos los distritos del Perú es decir todos los distritos de las grandes ciudades en el Perú hoy día tienen un serenazgo gracias a la inacción de la policía es decir como no tenemos policía entonces no es cierto a la peruana sin que esto sea parte de un diseño de ningún gobierno nacional hemos empezado a responder de la mejor manera que hemos podido y entonces los gobiernos locales han empezado a diseñar estos mecanismos de patrullaje y vigilancia que donde funcionan funcionan relativamente bien pero cuestan muchísimo dinero y esos recursos no los tienen todos los distritos del país entonces ver el futuro de la situación de seguridad en el Perú pasa necesariamente por plantearse que hacemos en relación con esta situación tenemos los serenazgos que funcionan además de manera muy diferenciada por la desigualdad que hay en términos de los recursos disponibles para contar con un servicio pero que donde hay recursos funcionan bien con una policía que está funcionando muy mal y cada vez es más inexistente digamos este entonces la pregunta es a pesar de que este es un híbrido y es una solución no perfecta es lo mejor que tenemos en este momento y tiene ciertas ventajas el serenazgo porque a diferencia del servicio policial es un servicio que como es pagado por el ciudadano es controlado por el ciudadano directamente o a través de los de los alcaldes entonces eso garantiza digamos es un servicio muy democrático en ese sentido que está sometido al control del ciudadano de una manera en que el servicio policial no lo está esa es yo creo una de sus grandes virtudes y ventajas pero ciertamente no agota la respuesta del Estado a los problemas de seguridad porque la política de seguridad tiene que tener una expresión preventiva una función preventiva y una función de investigación cuando los delitos no pueden ser prevenidos y los municipios no los serenajos hoy día no están haciendo investigación criminal este entonces la pregunta es digamos a dónde vamos con este híbrido que tenemos yo soy un convencido que tenemos que tener una policía nacional muy fuerte y que hay que trabajar para ello pero pase el tiempo y no hacemos nada para reconstruir esa policía nacional es decir pase el tiempo y cada vez estamos estamos peor lo primero que habría que hacer es contar con una policía a tiempo completo y no estamos dispuestos a pagar por ello y entonces simplemente sabemos que necesitamos una policía a tiempo completo pero nadie quiere poner los recursos necesarios para tenerla entonces digamos esta es la reflexión que plantea el artículo no quiero entrar en mayores detalles pero como digo lo que funciona hoy día en el Perú lo que mejor funciona es esto que va a contracorriente de lo que la experiencia latinoamericana nos recomienda porque como dice Ana María el problema en Venezuela ha sido en parte la descentralización de los servicios policiales y la descentralización de la política de seguridad que es el mismo problema que ha tenido México o sea el narcotráfico en México ha podido penetrar todas las instituciones entre otras cosas porque los servicios de seguridad y de justicia están muy descentralizados entonces frente a un problema grande como el que tienen no les queda otra cosa que recurrir al ejército que no está preparado para enfrentar una amenaza de esta naturaleza entonces la experiencia en México y de Venezuela indicaría que lo que necesitamos es policías nacionales sobre todo en estados unitarios como el peruano sin embargo lo que nos está funcionando hoy día en la realidad cotidiana a todos nosotros digamos como vecinos de una localidad es digamos el serenajo que es un componente de una estrategia descentralizada este por el otro lado tenemos quizá la experiencia colombiana donde si hay una policía nacional que ha sido digamos la experiencia colombiana es una experiencia exitosa la última década y en en Colombia lo que existe es una policía nacional muy fuerte que se reformó que se depuró no es cierto que se liberó de todos los elementos corruptos que habían hace 15 años y que gracias a eso le dio al país el instrumento que necesitaba para enfrentar los problemas que ha enfrentado con tanto con tanto éxito y quizá entonces la respuesta esté en Colombia porque Colombia tiene un esquema de policía nacional cuyos mandos en el territorio se subordinan a la autoridad de los alcaldes que son en el Perú quienes dirigen los los serenazgos entonces quizá el modelo porque estamos hablando bueno cuál es el modelo que necesitamos de organización policial para seguir adelante yo estoy digamos recurriendo a un enfoque tradicional Lucía dice no hay que solo hablar de policía pero cuando no tienes policía tienes que hablar de eso porque digamos está muy bien hacer prevención está muy bien hacer todo lo que puedas hacer pero el componente central de tu política de seguridad tiene que ser la policía y entonces qué haces cuando no la tienes cómo la construyes cuando ya tienes además un híbrido en el camino que no te hace fácil el proceso de reconstrucción porque reconstruir la policía reconstruir la policía para que pueda trabajar de la mano con los serenazgos donde los serenazgos ya existen cosa que es dificilísimo los policías no quieren entonces bueno esas son las complejidades que se abordan y algunas de las líneas de reflexión que yo quería compartir con ustedes esta noche gracias 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 por ver el video.